Bienvenidos de nuevo a otro video de conceptos básicos de cripto. En este video, vamos a aprender cómo cambiar de moneda en la aplicación cripto. En primer lugar, asegúrese de que está conectado a Internet. Después de eso, busque y abra la aplicación cripto en su dispositivo. Es posible que tenga que introducir aquí su pin de cuatro dígitos. Ahora, haga clic en el icono de perfil, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Aquí, puedes ver la pestaña Cambiar divisa en el centro de la pantalla. Haga clic en ella. Ahora, seleccione cualquier moneda de aquí. Después de seleccionarla, haga clic en el botón S. Por lo tanto, ¿cómo se puede ver que su moneda se ha cambiado? Para revertirlo, puedes seguir los mismos pasos. Simplemente ve al icono de tu perfil y haz clic en Cambiar moneda. Y seleccione la moneda que desee. Así es como puedes cambiar la moneda en cripto. Gracias por ver este video. Por favor, no se olvide de gustar, compartir y suscribirse a nuestro canal. Y comenta abajo si tienes alguna duda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!